Y te pregunto esto porque, o sea, a la hora de tú empezar, o sea, no siento que sea... Bueno, a tú empezar me refiero al primer disco que tienes, que es El Camaleones, que salió en 2002, si mal recuerdo. Y no me suena a algo amateur, ¿sabes? Como para ser un primer disco. Entonces, me interesa mucho como que el ver, o el tratar de entender cómo llegaste tú a esas conclusiones en las canciones. Entonces, ¿qué había detrás? Porque, o sea, no sé si hubo material detrás para cuando ya ese llegara a ser de calidad, por así decirlo, pues ya fuera lo que es, lo que significa. Ya había hecho dos grabaciones en cinta, ¿no? Una de ellas con los instrumentales, o sea, de caseta a caseta prácticamente, ahí en la azotea de mi casa. Bueno, de la casa de mis jefes, ¿no? Y al año siguiente ya me metí a un estudio como tal, a conocer la experiencia de trabajar en estudio con músicos de... No sé si es correcto decirlo. De sala, pues, o sea, músicos. No, que se dedican al instrumento. Exactamente. Y, bueno, pues, ahí aprendí los procesos de grabación, escuchándolos a ellos como para mí lo que estaban entregando estaba bien. No, quiero volver a este, dale otra vuelta porque quiero ser mejor aquí, este, lo que estás haciendo. Entonces, eso me habla a mí de que tienes que revisar y revisitar lo que ya hiciste, ponerle oído crítico. Porque finalmente es como ir a una fiesta, ¿no? Tú tienes que saber que vas vestido impecable y que vas a causar una buena impresión en cuanto a imagen. Entonces, es un poquito eso. Y tenía esos dos, te digo, esos dos trabajos previos que luego cuando ya me encontré con las bases musicales de rap, me le inyectó una, una dompada, ¿no? De, de, de adrenalina y de emoción a lo que ella traía y entonces... ¿A qué tal si es con lo de las bases del rap? O sea, ¿qué era antes entonces lo que estabas haciendo? Lo que pasa es que yo nada más tenía acceso en aquellos años a instrumentales de rap en cassette, algunos con baja fidelidad. Le batallábamos mucho. Sí le batallé. Entonces, cuando ya no, cuando ya no puedo conseguirlas más, se ofrece el grupo de, de músicos, de rockeros a acompañarme en un proyecto. Pero uno sigue tratando de, de, de hacer música a como el rap se supone que debe ser. ¿No? O sea, con secuenciador, con unos loops, con, o sea, música creada exprofeso para, para hip hop con todo el sonido y todos los elementos técnicos. Entonces, después de, de que grabé con el grupo a los tres años, internet pues ya se convierte en un servicio más al alcance de todos y ya pude encontrar donde hacerme de algunos instrumentales. Dije, ahora sí vuelvo a lo mío. Ok. Entonces, a eso me refiero, la energía que sentí en ese momento, que cuando la recuerdo la vuelvo a sentir. La pasión, dije, bueno, se vino una carretada de canciones y es por eso que salió Cabaleones de esa manera, ¿no? Tan sólido, tan, tan cuidado y tan, tan así. Y qué tal eran las letras? O sea, tus primeras letras, cómo, cómo eran las primeras. Y hasta te pregunto también porque, o sea, en esos tiempos, como el internet no existía tampoco, no, al menos yo percibo que no había tantos exponentes a nivel habla hispana del rap como tal. Entonces, a lo mejor muchas influencias o lo que alcanzaba a relegarse de Estados Unidos, pues era la única manera de, pues, de escuchar, ¿no? O de, o de encontrar referencias, al menos en el sentido del, de las historias que se relatan a través del, del rap. O cómo lo, cómo lo viviste o qué. No, yo siempre tuve claro que, que si, uno tiene que contar las historias o dar las opiniones propias sobre algo que conoce, ¿no? De hecho, cuando me preguntan los morros que, que la neta no, no, no me parece tan, tan, este, tan así como que sea para tanto que me pregunten a mí qué hacer con una canción, ¿no? O sea, ¿qué hago con una canción? ¿Qué consejo me das? Como orientación o así. Sí. Güey, pues no te puedo dar un tutorial, ¿no? O sea, primero que nada porque tú vas a comprender la música a como tú, a como tú la vivas, finalmente. Y, segundo, porque, este, tú tienes unos procesos creativos muy tuyos y lo que yo te diga va a rebotar y va a ser condicionado a eso, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, que yo te dé una opinión a que nos sentemos a trabajar juntos, que tampoco tengo tiempo, pues, de ponerme a trabajar junto con una persona que me hace una pregunta. Decir, ok, te voy a dedicar una semana. Ajá. No más porque me hiciste una pregunta. Sí, no es tan sencillo tampoco. Entonces, tampoco es tan, 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 este, tan fácil. Pero lo que yo les digo, o sea, saco toda esa vuelta para, para decir esto. Lo que yo les digo es, güey, primero habla de cosas que conoces, ¿no? Porque si hablas de cosas que no conoces, vas a batallar más primero que nada. Vas a, y vas a cantinflar, te vas a, te vas a ver mal, te vas a sentir mal, no vas a disfrutar la canción. O sea, ese es el, el primer, este, tip o consejo que yo les doy. Y el segundo es, sea autocrítico, güey. O sea, di algo no me convence, pues, te pregunto, ¿por qué, por qué no? O sea, sí, a mí tampoco no, a tu otro, a tu otro yo, no, tampoco me convence, pero a ver, ¿qué encuentras? Y así, o sea, ten, ten, ten autocrítica, y en base a esa autocrítica que la tengas ejercitada, vas a poder tomar mejores decisiones con respecto a tu música. Más que nada. Sí. Y, 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 pues, sobre todo ser constante, ¿no? Así es. Y, y, y qué bueno, qué bueno que, que se toque este tema porque así, este, ya nomás agarro el link, le, 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 se los copio cuando le digo, ay, tú, ¿cómo le hagas? Ahí está. O edito el pedacito, ahí está, tín. Ajá. Y, ¿cómo, y cómo te llegó a hacer ti esa información? O sea, ¿crees que lo hayas hecho como más natural o algo así? Lo que pasa es que, ¿podemos hacer una pausa? Estoy, estoy. Sí, ¿en qué, cómo te llegó la información esa a ti? O sea, ¿cómo te diste, empezaste a dar cuenta a tus procesos creativos que había, que hacía falta algo, que a lo mejor tenías que tomarte más tiempo para, para, pues, desarrollar una idea mejor o aprender a abandonar canciones? Que también creo yo que es importante saber hasta dónde, o, o abandonar de momento, o literalmente decir, esto no tiene potencial. Pues parece que estás describiendo mi, mi, mi proceso porque yo, yo sí estoy hasta la fecha, empiezo a escribir cosas, empiezo a maquetar y digo, no, verte, falta. Uno se da cuenta cuando, cuando se va desviando del tema, o cuando ya no está, este, aportando tanta, tanta información o tanta data o que no lo está haciendo tan divertido que ya, ya, este, parece como que robotizado, como que, que está perdiendo el, el, el hilo creativo del proyecto, ¿no? Uno se da cuenta y, y, precisamente, no, no es que me haya llegado la, la, la información como tal, sino que, pues, yo, yo, converso mucho conmigo, ¿no? O sea, más bien, o, o discuto conmigo cuando yo estoy haciendo, antes yo dibujaba, cuando estaba, cuando estaba morro dibujaba y al momento de estar dibujando, iba viendo el resultado y me emocionaba si, si me quedaba chilo. Y si no, empezaba en una pugna conmigo, ¿qué hago aquí? ¿qué hago acá? Le meto colores. No, pendejo, no sabes de colores. De tinta de pedazos. Así, lo importante de hacerse preguntas a uno mismo es que vienen las respuestas. O vienen más preguntas. Y vienen, o vienen las preguntas y vienen más respuestas. Y con las respuestas viene, viene el conocimiento. A veces, muchas de las respuestas, pues, no, no, no le gustan al consciente, ¿no? Pero es por algo, finalmente, pues, uno no se engaña, pues, a sí mismo. ¿Y por qué no le gusta? Y ahí sale otra pregunta. Exactamente. Por lo mismo, ¿por qué? Porque si la respuesta te dice, no, es que le tienes que cambiar. Ah, no, es que ya lo hice, es que no, es que luego lo hice yo. Ay, no, así le va a gustar a la gente. Ahora, otro de los grandes errores es que la gente, la mayoría de los artistas quieren hacer música para que le guste a la gente. Y al menos yo no pienso así, pues. Yo tengo que hacer una canción que me guste a mí. Porque si me gusta a mí, eso lo voy a proyectar. Y es más probable que haga click con las personas a que yo intente hacer algo que haga click con las personas, aunque a mí no me satisfaga, pues. ¿Y eso ha sido así desde el inicio? Sí. ¿Y por qué te nació la idea de empezar a componer música? Pues, nada más por, por este, por inquietud. Es decir, cuando uno empieza a hacer música, no, no es como que está pensando en que va a llegar. Bueno, ahora sí, porque ya todo está, ¿no? Más, más informado. Cuando yo empiezo a hacer música, pues, no, ¿dónde voy a tocar, no? Me voy a animar. ¿Qué hacías antes de empezar a componer música? Porque también para llegar a componer, pues, me imagino que el material de toda tu vida, pues, te sirvió para llegar a eso. O sea, ¿tendría algo que ver con eso? Yo toda la vida escuché música, ¿no? Siempre he escuchado música, pues, en mi casa, músico mi papá, algunos hermanos y así. Escuchaba mucha música y, como te digo, dibujaba. Mi manifestación creativa temprana fue de dibujo. O sea, yo, antes de ir a la escuela, en la tierra, en la tierra del patio, en la tierra firme y compacta, agarraba algún clavo o alguna piedrita y me ponía a dibujar. Ok. Entonces, esa era la forma en que yo canalizaba mi creatividad. Y lo resultante fue que, como me gustaba la música de manera natural, iba a encontrar la manera de hacer la música que a mí me naciera, ¿no? Esa fue mi conexión. ¿Por qué ese género en específico? Pues, fue el que me conectó conmigo, pues. Fue con el que conecté más bien. Creo que en el otro podcast lo mencioné. Llegó un cassette a mis manos. Yo ya escuchaba música en inglés. Entraía y sabía rap, pero era rap así como que bailable. Y llega un cassette y lo escucho y dije, ay, cabrón. Me gustaría hacer algo como este artista. Y lo empecé a intentar. Y me tomó algunos años porque yo estaba muy pequeño. Perdón. Y, este... Y, pues, escribí puras pendejadas. O sea, ¿qué voy a saber hacer a los 13 años, no? De música. Ajá. Entonces, pues, para... Flexeando los 13 años de que... Exacto. Sí. Sí.